Digamos un poco dado ese cuestionamiento sobre los conflictos de intereses en la generación de la evidencia clínica, sobre los fármacos, sobre las tecnologías en especial sobre los fármacos tan costosos, algunos movimientos se han pasado al extremo opuesto y en alguna medida niegan o asumen que el método científico que la generación de pruebas clínicas pudiera no promover o suplir las necesidades de información para las decisiones en el tratamiento de un individuo en particular, pero también las decisiones de política pública. Entonces nos movemos en esos dos extremos, el grupo de profesores que estamos al frente de la cátedra, algunos decimos, le ponemos el nombre crisis de la evidencia como una manera pedagógica, de ponerle un título para promover la reflexión profunda y el análisis crítico, profundo y sistemático de toda evidencia y toda prueba que se nos dé para el uso de una tecnología o un medicamento. O también lo llamamos distorsiones de la evidencia, distorsiones que además están reconocidas por quienes hacen análisis sistemático de la información para la toma de decisiones. y Alejandro Gaviria lo que invita es un escepticismo permanente. El análisis crítico, sistemático de esa evidencia también tiene que tener una dosis de escepticismo. Escepticismo entendido desde la perspectiva de que ni todo proceso biológico complejo puede ser resuelto a través de una única intervención, una tecnología cara, la muerte no va a ser resuelta por el uso de un medicamento hipercaro al final de la vida cuando no existe expectativa o por lo menos el pronóstico de una enfermedad en particular, casi siempre cáncer o enfermedades terminales. No va a ser resuelto, digamos, escepticismo ahí. Y escepticismo también en entender que la complejidad de los sistemas biológicos, del humano en todas sus interrelaciones, las intervenciones que van a transformar la historia natural de las enfermedades, poco están asociadas a los medicamentos y a la atención médica. Se dice que cerca del 20% del total de las soluciones a los problemas de salud más relevantes de la humanidad se asocian a intervenciones médicas, sean de los sistemas de salud, o sea, a través de medicamentos, tecnologías, dispositivos. El 80% está asociada a otros asuntos, determinantes sociales, cambios en hábitos de vida, cambios en los comportamientos, estrategias diferentes de alimentación, etc. Y para ilustrar esa invitación que estamos haciendo desde la cátedra a mantener el escepticismo y hacer un análisis permanente y crítico del lugar y el rol de los medicamentos, quise que no pasara esta cátedra, no termináramos este módulo, sin observar una gráfica que todos los que estudiamos epidemiología o salud pública tuvimos que ver en algún momento. Se llama la famosa gráfica de Maquibón. ¿Qué ven en esa gráfica? Los que están atrás y los que se están sentando tal vez no van a tener la oportunidad de opinar, pero tal vez los que están aquí más adelante pudieran lanzarse a opinar. En el eje de la Y ven las muertes por cada 100.000 habitantes asociadas a tuberculosis y en la gráfica X están viendo los años, desde 1900 hasta 1970. Y si se dan cuenta hay dos grandes caídas, dos picos, dos cambios dependientes en esta gráfica. Cambió la muerte por mortalidad hasta los años 70, tuberculosis se considera una enfermedad re-emergente y nos angustiaré ver la gráfica entre la década de los 80 y la actualidad, pero por lo menos en ese momento, entre las siete décadas que transcurrieron entre 1900 y 1970, hubo una caída importante de las muertes por tuberculosis. ¿Por qué pudo caer de una manera tan importante, en una pendiente tan fuerte, las muertes por tuberculosis? Chicos aquí, Kevin, Danilo, ¿quién más por acá que conozca yo para matonearlo? Lina, ¿qué pudiera explicar esa caída tan fuerte de muertes por tuberculosis en estas siete décadas? No estamos hablando de la re-emergencia de las muertes por tuberculosis de las últimas décadas que se asocian sobre todo a la aparición del VIH y a la falta de acceso a tratamientos en algunas condiciones, pero en estas décadas, ¿qué pudo haber explicado esa caída tan fuerte? ¿Quién se anima? Mejoraron las condiciones de vida y sociales, las condiciones de vivienda. ¿Qué elemento, cuál fue el elemento transformador de esa caída? Los medicamentos. ¿Qué? Los medicamentos, lo que está diciendo el señor de atrás es todo lo contrario, que los cambios en los hábitos de vida y en la forma de vivienda transformaron radicalmente la mortalidad por tuberculosis en esas décadas. Y tú estás diciendo la aparición de medicamentos fue el responsable de la caída. ¿Alguien más que quisiera decir algo? La configuración de sistemas de salud, aquí estamos hablando de Inglaterra y Gales. Hay un libro que con el profesor Hilbert José Muñoz en algún momento de la asignatura de salud pública los poníamos a leer, de John McCourt. Angela de John McCourt, la mortalidad por infecciones respiratorias, tuberculosis en Inglaterra y Gales era horrible, en Irlanda en especial, por el clima tan horrible y por las condiciones de pobreza en las que se vivía. Y ahí entiende con esa novela uno, la muerte de Angela, los determinantes sociales de la enfermedad. Lo que dice la gráfica, y esta es la gráfica de McEwan, yo la saqué del libro de epidemiología del medicamento que está referenciado en sus materiales, de Toñoni y de Laporte, es que uno creería que la aparición de los antibióticos, en especial la isoniazida y la streptomicina fueron determinantes de la transformación de la mortalidad por tuberculosis. Y es cierto, pero como bien lo vimos en la primera clase de este módulo, en la época dorada de la industria farmacéutica, en los años 40, es que aparecieron los antibióticos y se posicionaron en especial la isoniazida y la streptomicina. Entonces, si ven ustedes la gráfica, evidentemente hay una pendiente asociada a los antibióticos, como bien lo decía Danilo, pero el asunto es que la caída de las muertes por tuberculosis venía desde hace muchos años y la pendiente está diciendo que desde los años 20 la mortalidad se estaba reduciendo de una manera relevante, en una velocidad acelerada. Y es como lo dijeron atrás, evidentemente debido a la aparición o la modificación de los hábitos higiénicos sanitarios, en especial del acueducto del alcantarillado y del uso del agua y el jabón. El agua y el jabón tuvieron un papel mucho más determinante la transformación de la mortalidad por tuberculosis, en este caso en Inglaterra y Gales, pero a nivel global, que la aparición de los antibióticos jugaron un papel determinante y tal vez pudiéramos decir que de esa época dorada de la industria farmacéutica, en ese momento de producción de innovaciones con una relevancia terapéutica alta que se dio entre la década de los 40 y los 60, los antibióticos fueron también el grupo terapéutico de mayor interés y lamentablemente en esta década, en los últimos 20 años en realidad, la ausencia de investigación para el desarrollo de nuevas moléculas antibióticas, de nuevos mecanismos de acción de antibióticos, nos tiene una crisis en el sistema de innovación porque dejaron de ser desarrollos atractivos desde el punto de vista de mercadeo y son uno de los síntomas del problema del modelo de innovación que hemos venido discutiendo y que se discutió en el primer módulo. La historia de la higiene es la historia de la salud pública y tal vez no sobraría destacar un higienista más importante que además fue invitado a ser parte de la cátedra de Clark del Instituto de Medicina Tropical de Londres, fue Henry Sigerist y esta es la historia de Henry Sigerist, se contrapone con esta historia de la innovación terapéutica, farmacológica y de dispositivos médicos y se centra en cómo la higiene, la historia de la higiene es la historia de la salud pública. Esta era la nota que quería hacer, el gráfico de Maquibun, espero que los acompañe en adelante para quienes no vayan a ver de nuevo temas de salud pública o asuntos de epidemiología. Antes de empezar, la cátedra de hoy en la cual vamos a hacer un tránsito entre ejemplos, casos concretos de la manipulación y de los conflictos de intereses de la generación de pruebas en temas de salud pública global de interés que va a presentar Alejandro Gaviria y vamos a empezar a reflexionar cómo una de las manifestaciones de las distorsiones de la evidencia es el uso de ese fetichismo como un mecanismo para bloquear la competencia, cómo se ha utilizado y cuál es la sociología detrás del uso de estándares técnicos, el uso de pruebas clínicas y experimentos como no humanos como un mecanismo para bloquear la entrada de competidores en el mercado. La sociología de esta historia, en especial de los estudios de bioequivalencia, los estudios farmacocinéticos y de biodisponibilidad, lo va a contar Tatiana Andia, Tatiana Andia ya ha estado en esta cátedra, es parte de los líderes del diseño de esta cátedra, y lo que va a presentarnos justamente es la economía política detrás de esta historia, tanto en Estados Unidos como en América Latina, que fue además su tesis doctoral de sociología. Y finalmente, Carolina Gómez hoy nos va a contar el caso particular de cómo esta historia de los estándares de la exigencia de estudios y de experimentos con humanos para la comercialización de medicamentos, que tal vez ya no generan más incertidumbre y no requerirían pruebas adicionales. Lo va a contar Carolina Gómez con una historia de política pública global, un caso global, que es el tema de la resolución sobre acceso a medicamentos bioterapéuticos y biosimilares en la Organización Mundial de la Salud, que tuvo un nuevo capítulo la semana pasada y ella nos va a contar la novela completa con su desenlace. Para iniciar la cátedra, antes de iniciar la cátedra, quisiera darle paso a Jonathan Venegas. Jonathan Venegas es el fundador y el líder de una organización internacional estudiantil que se llama UAM, Universidades Aliadas por el Acceso a Medicamentos Esenciales. El capítulo de Colombia lo lideró Jonathan y entonces antes de empezar la cátedra quisiera darle espacio a Jonathan para que los invite a ustedes, los estudiantes que están presentes aquí y aquellos que están en el streaming, quería saludarlos también de paso para que se enteren de que existen estas iniciativas globales de estudiantes que están haciendo activismo por el acceso a medicamentos esenciales. Entonces, Jonathan, para que Alejandro tome aire y pueda arrancar con su presentación, va a contarnos un poco qué es UAM y los va a invitar rápidamente a participar en la iniciativa. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan, como bien lo decía la profesora, recibo diploma ahorita el 25 de julio, no soy como ni estudiante ni tampoco egresado, pero pues para contarles muy rápidamente UAM es una iniciativa que nace en la Universidad de Yale en Estados Unidos por todos estos temas que imagino que ustedes han estado viendo en la cátedra sobre el acceso a medicamentos, la falta de transparencia, la crisis de evidencia, en donde los estudiantes de la Universidad de Yale estuvieron en contra de los altísimos precios que tenía a finales de los noventas los antirretrovirales para el tratamiento del SIDA. Ellos se manifestaron y decidieron como movimiento estudiantil reclamar que se le bajaron estos precios a los medicamentos no sólo en Estados Unidos, sino en Sudáfrica, que también tiene unos precios elevadísimos y aún así, sin embargo, lo lograron. Esta iniciativa fue de estudiantes, fue una iniciativa que nació de estudiantes y aterrizó hace un año, en agosto cumplimos dos años en la universidad, esta iniciativa acá en Colombia, yo soy el coordinador para Colombia y es una iniciativa que nace en la Universidad Nacional también pensando sobre todos estos problemas que hay en medicamentos, en acceso, en transparencia de precios, en lobby, en presiones industriales y justamente quería invitarlos a que como estudiantes también nosotros podemos dar nuestro grano de arena. Yo al principio pensaba que, digamos, estos temas sólo se quedaban en altísimos políticos de alto nivel, ministros, se quedaba en profesores, en academia, pero es un tema que es supremamente transversal y nos compete a todos. La buena noticia es que en la Universidad Nacional de Colombia se fundó esto, hay reconocimiento internacional de la ONG acá y ustedes pueden hacer parte, no tienen que pagar, esto no es una pirámide y pueden perfectamente hacer parte de los proyectos, empoderarse en el sentido de acceso a medicamentos desde la carrera y desde la profesión que ustedes tengan. Esto parece a veces sólo de farmacéuticos, de médicos, pero como yo creo que han visto acá abogados, economistas, politólogos, pueden dar su grano de arena en el acceso a medicamentos y ya, yo creo que si están interesados, yo voy a estar acá en la cátedra, la profe me tomó como por sorpresa, pero yo voy a estar recogiendo correos si están interesados en la iniciativa que está acá, sería muy chévere y bueno, muchísimas gracias. Nosotros como estudiantes también tenemos mucho de qué hablar en el acceso a medicamentos, así que bienvenidos, gracias. Y le doy la bienvenida al profesor Alejandro Gaviria. Buenas tardes, todos, todas, nuevamente. Ya la doctora Claudia Baca nos contó dónde íbamos, entonces yo sin muchos preámbulos voy a retomar el hilo de la clase. La clase de hoy es un conjunto de estudios de caso que ilustran la discusión más conceptual que tuvimos la semana pasada y yo voy a traer a cuento tres estudios de caso que tienen que ver los tres con mi experiencia como funcionario y los tres están enmarcados en el título que hay aquí. Uno podría decir problemas y oportunidades de la evidencia a la hora de tomar decisiones complejas en asuntos que son divisivos, sobre los cuales no existe un consenso social, sino todo lo contrario. Hay polarización, hay diferentes valores y asuntos, algunos de ellos, que involucran pasiones, problemas complejos, los temas de las drogas ilícitas, por ejemplo. Involucran valores íntimos de la sociedad. La gente cuando se habla de drogas ilícitas y uno presenta, por ejemplo, una postura liberal, levanta la mano y dice cómo va a hablar de liberalismo si la gente está esclavizada al tema de las drogas. Y eso de alguna manera hace de lado las libertades individuales. Debates como esos, filosóficamente profundos. Y como la evidencia, en ese tipo de debates complejos juega un papel, no lo juega. Y no quiero anticiparme a las conclusiones, quiero entrar entonces en materia. Vamos a ver tres temas. El primero tiene que ver con el glifosato, todavía presente. El segundo con la evidencia en el problema mundial de las sustancias o drogas ilícitas. Y la tercera con un asunto más puntual, con la vacuna contra el virus del papiloma humano, contra el cáncer de cuello uterino y qué ocurrió en Colombia y cómo la evidencia jugó o no jugó un papel en ese debate o en esa polémica. En ese orden, y entonces empecemos al tema del glifosato. Voy a dar los antecedentes. Y tal vez yo quisiera comenzar esta historia antes de mostrarles la evidencia y hay un resumen de una primera pieza de evidencia, antes de la evidencia, en un debate que tuvimos en el Congreso. Yo lo ubico en mi memoria, puede ser algunos meses antes, algunos meses después, en el segundo semestre, por allá en el mes de septiembre-octubre del año 2014. Fuimos citados a la Comisión Quinta, creo, del Senado, a hablar del tema de las personas aéreas con glifosato. La posición que llevó el Ministerio de Salud, respaldada por algunos estudios previos que había hecho el Instituto Nacional de Salud, era una posición que podríamos denominar de esta manera. Había sido la posición permanente del gobierno colombiano por décadas. Era una posición que decía la evidencia no es definitiva, hay una ambigüedad en la evidencia y este es un instrumento fundamental para la lucha contra las sustancias ilícitas. Había ciertas contradicciones en el debate público complejas que los representantes a la Cámara citantes trajeron a cuento, presentaron el debate. Y es que Colombia, por ejemplo, había decidido, en un debate diplomático, hacer una indemnización al gobierno de Ecuador por los supuestos daños causados como consecuencia de las personas aéreas por glifosato. No se entendía por qué Colombia, en un pleito internacional, aceptaba el daño e internamente seguía diciendo esta es una sustancia no resuelta. Pasaron los meses y en el año ya 2015, mes de febrero o marzo, nos llega un anuncio de un comunicado de prensa que había sido publicado en la revista científica Glancet Oncology, que está aquí definida, ustedes ven ahí la revista, allá hay una portada. Y era un anticipo de la monografía que iba a ser publicada meses después, alrededor de los meses de julio-agosto del año 2015. Y esa revista traía esta evidencia, decía, hay un análisis, un meta-análisis, que involucra dos expertos de 11 países, no hay conflictos de interés, que hace una recopilación de toda la evidencia, y la evidencia tenía varias dimensiones, tanto la evidencia epidemiológica basada en estudios observacionales, como la evidencia basada en modelos con ratones y demás. Ahí está resumida. 403 estudios publicados en los años que aparecen allí, revisados por estos expertos de varios países, repito, todos sin conflicto de interés. Y este slide resume mejor la evidencia que presentaba ese artículo. Y la evidencia decía, hay suficientes datos para sospechar una conexión causal en estudios con animales y su rayo causal y hay suficientes datos para plantear una asociación, no una conexión causal en estudios observacionales que involucran seres humanos. Y entonces pasaba después a hacer una clasificación dosa en estudios de carcinogenicidad. Vuelvo y repito, la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer anticipó una monografía en los meses de febrero o marzo del año 2015 donde planteaba evidencia aparentemente suficiente de una conexión causal en estudios con animales y una asociación no causal en estudios con humanos. Y se decía entonces esa sustancia, ese principio activo del glifosato es probablemente carcinogénico y se pasaba a esa clasificación dosa. Yo miré esa evidencia con el entonces Ministro de Salud Fernando Ruiz y lo que planteamos en ese momento fue lo siguiente, estamos ante un hecho científico nuevo, un hecho científico que contradice la línea argumental del gobierno de Colombia o del Estado de Colombia no gobierna solamente por muchos años. Este no es un tema para tomarse la ligera. Eso había llegado un día martes. Yo estaba tres días después el día viernes en Cali habíamos hecho una visita era esta hora cinco o seis de la tarde y yo vi al presidente por allá y me le avalancé y le conté lo que estaba ocurriendo que teníamos ese reporte de prensa sobre una monografía que iba a ser publicada unos meses después le conté más o menos la evidencia sin muchos detalles que estamos compartiendo aquí esta tarde él se me quedó mirando y me dijo hay que tomar esa decisión minutos después llegó a la conversación el general naranjo y yo le volví a repetir el tema y estaba el presidente presente y el general naranjo dijo lo siguiente con la autoridad de haber fumigado millones de hectáreas yo también creo que con esa evidencia sobre la mesa hay que tomar esa decisión yo no volví a preguntar eso era un viernes el lunes mandamos una carta diciendo que el ministerio va a hacer una recomendación explícita de que hay que suspender las aspersiones aéreas con glifosato el debate no termina desde entonces desde que se hizo esa recomendación estamos hablando del mes de marzo de 2015 las aspersiones aéreas fueron suspendidas de manera definitiva varios meses después el primero de octubre de ese mismo año 2015 cada vez hay estudios nuevos la evidencia sigue siendo compleja de analizar en todo el debate muchos años después tal vez lo más difícil fue responder una pregunta que se sigue haciendo de manera insistente ¿por qué suspender las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato mientras al mismo tiempo se mantienen los usos lícitos de esta sustancia o este principio activo? esa pregunta planteada de esta manera nos pone exactamente en el terreno que yo quiero que discutamos y es la evidencia empírica en este caso no es definitiva para tomar la decisión tiene que haber otras cuestiones que las voy a mencionar para poder responder esa pregunta y en el fondo lo que vamos a decir esta pregunta es una pregunta que tiene una naturaleza que va más allá de la evidencia la evidencia incide sobre la decisión pero en asuntos tan complejos como este hay otro tipo de consideraciones que tienen que ser tenidos en cuenta antes de exponer de manera exhaustiva ese tipo de consideraciones quiero plantear otro tipo de evidencia yo me interesé por el tema y comencé entonces a mirar estudios casualmente un compañero mío entonces había sido colega en la universidad de los andes habíamos editado un libro juntos en el año 2011 sobre política antidrogas casualmente él había escrito con la investigadora Adriana Camacho un artículo que miraba los RIPs los registros de atenciones de salud en Colombia cuatro millones de registros creo y hacía una comparación entre zonas donde se fumigaba con glifosato y áreas similares desde un punto de vista socioeconómico esto es caracterizando la población demográfica socioeconómicamente y áreas similares también geográficamente es como si uno pudiera hacer una especie de experimento natural tengo dos áreas muy similares en términos de la población que vive allí y en términos de su geografía una se fumiga y otra no se fumiga por ejemplo había una prohibición a fumigar en 10 kilómetros con la frontera con Ecuador un área verdad ese artículo mostraba entre otras cosas que en las áreas donde se fumigaba aumentaban las consultas médicas por tres razones problemas dermatológicos problemas respiratorios y abortos espontáneos de las mujeres y estaba ahí en la conversación que yo había tenido con algunos funcionarios del ministerio y el Instituto Nacional de Salud previo a este tema esto es previo a tener sobre la mesa la monografía del IARC lo había traído a cuenta una primera versión no publicada de ese estudio y había sido rechazada básicamente se negaba los funcionarios con la línea del estado permanente a un estudio observacional complejo criticable de muchas maneras a traerlo a cuenta para la evidencia pero ahí estaba también en este debate los estudios de largo plazo sobre exposición continua no son muchos y por lo tanto siempre va a haber un espacio para la ambigüedad casualmente hace algunos meses cuando yo tenía una presentación ante la corte constitucional me había llegado tres semanas antes un estudio que hizo un investigador que yo conocí en algunos aspectos y temas sociales Rodrigo Soares hoy está en la Universidad de Colombia que mostraba otro tema interesante él había visto lo siguiente el uso del glifosato ha aumentado en los últimos años por una razón única y es el uso de las semillas transgénicas el principio activo del glifosato ya no tiene patente y los grandes ingresos de la compañía multinacional Monsanto no vienen del principio activo sino del uso de las semillas transgénicas que son semillas por ejemplo de la soja resistentes al glifosato te fumiga la mata de la soja no se muere todas las malezas alrededor se mueren y es una forma muy eficiente de utilizar este mata maleza este herbicida este señor se había dado cuenta que en muchos municipios de Brasil con la revolución de la soja el uso del glifosato se había multiplicado por tres el número de millones de toneladas del principio activo aparecen las semillas transgénicas aparece esta oportunidad de una revolución agroindustrial y llueve glifosato del cielo y trató de una manera minuciosa con una estrategia empírica muy sofisticada de ver qué pasa y casualmente encontró un resultado muy similar al que había encontrado Daniel Mejía aquí y es que aparentemente tiene que ver con el desarrollo embrionario y había abortos espontáneos y también un aumento de la mortalidad infantil en probablemente miles de casos en los municipios donde se había acentuado el uso del glifosato pero también es un estudio observacional no es y no puede ser en este caso el gol estándar de tener un ensayo controlado y es criticable de muchas maneras si alguien puede levantar la mano y criticarlo esto es nunca vamos a tener una evidencia definitiva que nos va a permitir saldar esta cuestión en ese ámbito solamente el debate no está solamente circunscrito a la evidencia entonces vienen las otras razones retomando la pregunta abierta que habíamos dejado flotando en el aire y las otras razones son cuatro la primera tiene que ver con la ley estatutaria en salud que es la ley que regula un derecho fundamental social el derecho a la salud que plantea unas obligaciones del estado unos derechos y deberes de los ciudadanos y es bastante explícita en algunos aspectos que me parecen interesantes uno es esto la prohibición explícita al estado de adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población esto es yo como estado y el uso del glifosato en una estrategia de cultivos ilícitos es una decisión del estado que si uno se toma en serio este artículo y yo creo que la regulación de los derechos sociales fundamentales deben ser tomados en serio debe decir el estado no puede de manera deliberada dañar la salud de la población entonces ahí sumamos ese argumento esto es diferente de los cultivos ilícitos porque aquí el daño lo ocasiona directamente al estado y le pueden poner una nota de pie de página un asterisco a este argumento las concentraciones son mucho mucho más altas que en los cultivos ilícitos entonces el daño puede ser mayor esto no es un tema de salud ocupacional solamente hay un daño ocasionado directamente por el estado primer asunto muy importante el segundo es que las poblaciones afectadas en este caso campesinos personas vulnerables no pueden gestionar el riesgo en los cultivos ilícitos este es un tema de salud ocupacional la población afectada generalmente la población que manipula la sustancia y hay unas normas de seguridad laboral que le permiten gestionar el riesgo a estas personas aquí no aquí usted simplemente está inerme yo creo que es la palabra y llueve glifosato del suelo entonces comienzan a sumarse argumentos tenemos evidencia no definitiva pero bastante sugerente de que esto puede causar cáncer enfermedades dermatológicas respiratorias abortos espontáneos aumentar la mortalidad infantil el estado no puede hacer el daño en este caso es el estado directamente las personas no gestionan el riesgo las concentraciones son más altas y se trata de una población vulnerable y además la jurisprudencia de la corte había reiterado esto que dice aquí en los debates que tuvimos yo traía a cuento otro argumento que no me correspondía tal vez como ministro de salud ahí están algunos de los argumentos y era que como política antidrogas el uso del glifosato tampoco era eficiente y que en el fondo lo que hacía era aumentar no marginalmente tal vez sustancialmente el costo de los sembrados de coca pero como esa parte de la cadena es relativamente pequeña en términos económicos usted le aumenta el 20, 30, el 40% del costo a los campesinos quien le compra la hoja de coca podía asumir ese costo entonces lo que teníamos eran más resiembras y una adaptación constante y unos estudiantes míos en la universidad de los andes habían hecho un estudio que mostraba que para erradicar de manera definitiva una hectárea había que fumigar 30 entonces como política antidrogas esta estrategia tampoco funcionaba es la acumulación de esos argumentos no solamente el ámbito de la evidencia médica la que a mí me dio tranquilidad en todas las instancias en todos los ámbitos es un tema que sigue gravitando sobre el debate del país no sé si me van a cancelar la visa o qué pero eso es acumulación de argumentos hay alguna evidencia médica no definitiva nunca lo va a hacer porque no vamos a tener el gol estándar insisto en los temas el estado no puede hacer daño directamente lo prohíbe la jurisprudencia lo prohíbe la constitución la población no puede gestionar su riesgo las concentraciones son más altas se trata de población vulnerable la corte lo había advertido una y otra vez y además no es una buena política antidrogas en un debate que tuvimos recuerdo en el seno del consejo nacional de estupefacientes el fiscal del toncho Eduardo Montelegre planteó esta cuestión como una especie de disyuntiva jurídica entre una buena política antidroga y un daño a la salud de la población yo tímidamente en esa reunión dije no es ni siquiera eso no es que tengamos que prescindir de un instrumento eficaz para una función del estado porque no era eso entonces esta es una decisión donde la evidencia está ahí yo he explicado esto varias veces pero tengo que confesar que los que no están convencidos jamás convencidos estarán o sea estas cinco o seis razones que les he dado para plantear esa disyuntiva entre una cosa y la otra son difíciles de llevar al debate y muchos siguen sosteniendo por ejemplo que esto fue algo que se les entregó a la FARC en las negociaciones en La Habana cosa que nadie me dijo nunca hizo parte de mis preocupaciones como ministro de salud pero no es un debate fácil y dirimir este debate solamente en el ámbito de la evidencia va a ser muy difícil recientemente hemos tenido y ustedes de pronto lo han visto si le hacen seguimiento a las noticias noticias contradictorias y generalmente pasa lo siguiente hay fallos judiciales en contra de Monsanto repetidos en los Estados Unidos pero hay también declaraciones en particular de las agencias ambientales no de instituciones médicas sino ambientales diciendo que esta no es una sustancia carcinogénica que aparentemente el glifosato o no hay evidencia suficiente o no hay evidencia de ninguna clase diciendo que el glifosato hace daño sin embargo volvemos a un tema de la clase pasada también en las últimas semanas hemos tenido muchas noticias mostrando una captura del regulador mostrando como algunos intereses económicos pueden haber tenido que ver con esos pronunciamientos más o menos sistemáticos de agencias ambientales sobre todo de la EPA que es la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos que incluso hace dos o tres semanas se pronunció diciendo que el glifosato no era carcinogénico pero puede haber tampoco quiero ser definitivo hay un montón de correos electrónicos hay evidencia que está comenzando a salir a la luz pública mostrando una captura del regulador que hace este debate aún más complejo el estudio de la IARC también ha sido criticado y yo creo que hay críticas cuando uno las lee parecen razonables también no es un estudio definitivo y quiero plantearles a todos la dificultad de esta evidencia porque los periodos de latencia son muy grandes hay una exposición ahora sistemática por uno dos tres cuatro cinco años a la sustancia y el cáncer en este caso se desarrolla diez, quince, veinte años después con esos periodos de latencia tan largos es muy difícil tener evidencia definitiva sobre los otros asuntos dermatológicos respiratorios y los abortos espontáneos la evidencia en mi opinión es mucho más clara pero los problemas de salud son menos graves la corte constitucional va a tomar una decisión en las próximas semanas sobre este tema no es un asunto fácil está en el centro de una discusión que es de naturaleza política en el país hay presiones innegables de los Estados Unidos sobre este asunto que tienen que ver con temas muy complejos y es lo que ha ocurrido también en ese país con la crisis de los opioides y la necesidad también de tener un enemigo externo aunque también lo tenemos que decir las muertes por sobredosis de cocaína en los Estados Unidos han venido aumentando son todavía muy inferiores a las muertes por sobredosis de opioides pero han venido aumentando también y hay una preocupación de salud pública allí que no es despreciable del todo entonces esa es la historia del glifosato una historia interesante de un debate que no termina donde la evidencia jugó un papel pero donde tenemos una acumulación de argumentos más que una evidencia médica definitiva si esto se hubiera tenido que dirimir solamente en la evidencia médica o sea si fuera el estudio de la IARC solamente no tuviéramos por ejemplo la ley estatutaria de la jurisprudencia de la corte la evidencia de que el glifosato no es una buena política antidrogas yo tendría mucho menos tranquilidad en la decisión con esa acumulación de pedacitos de evidencia yo tengo mucha más tranquilidad pero ustedes pueden pensar distinto también y este es un tema donde puede haber opiniones diferentes y todos tenemos que ser capaces de hacer lo siguiente también que es un punto que yo he tratado de hacer de forma más general si alguien dice levanta la mano alguno de ustedes y dice yo no estoy de acuerdo con esa decisión yo no lo voy a considerar moralmente perverso voy a ser capaz a pesar de que no estoy de acuerdo de entender los argumentos y decir de pronto desde un punto de vista ético usted también tiene razón por eso yo he dicho que esta es una decisión ética en el fondo estamos enfrentados a diferentes formas de entender el cambio social y entender la sociedad porque alguien podría levantar la mano también y decir el daño que hacen los cultivos de coca el daño que le hacen al medio ambiente el daño que le hacen a la sociedad los homicidios que generan las vidas perdidas de los erradicadores también tienen que ser tenidas en cuenta en este tipo de consideraciones y esos argumentos yo creo que en esta especie de equilibrio que quiere ser más allá de utilitarista sino ético en esta ponderación de las diferentes cosas que todos podemos hacer esos argumentos también son válidos no los comparto plenamente pero no quiero despreciarlos desde un punto de vista ético hasta ahí glifosato vamos a entrar a política antidrogas hay un libro que me gusta leer mucho de un investigador sobre estos temas Mark Clayman que hace una cita muy interesante le preguntaron creo que fue a un agente de la policía interesado sobre los temas de la evidencia si él creía que la ciencia y la evidencia tenían que ver con el diseño de política antidrogas y el tipo pues claro la mala ciencia la mala evidencia la política antidrogas es un caso paradigmático de una especie de disonancia cognitiva colectiva permítame en ese terminacho donde la evidencia va por un lado y la toma de decisiones en casi todos los países del mundo parece ir por el otro y yo voy aquí a traer cinco puntos de debate de evidencia más o menos consolidada no voy a decir definitiva todo el conocimiento es contingente pero cinco aspectos donde uno podría decir hay evidencia suficiente que debería impactar la forma como se diseñan las políticas antidrogas pero que parece no contaminarlas y los cinco puntos son los siguientes el primero tiene que ver con la clasificación que se hace de las diferentes sustancias no sé si ustedes están familiarizados con esto pero desde el año 1971 en una reunión que hubo en Viena muy famosa se hace una clasificación de las sustancias ilícitas psicoactivas en cuatro categorías uno, dos, tres y cuatro uno, las más peligrosas cuatro, las menos peligrosas quienes miran eso desde una perspectiva farmacológica quienes entienden las sustancias se dan cuenta de una contradicción que es la que yo quiero traer aquí muchas de las sustancias menos peligrosas siguen listadas en la categoría uno muchas de las sustancias más peligrosas que sobre todo son sustancias farmacéuticas algunas de usos lícitos están categorizadas en cabe la redundancia la categoría cuatro la menos peligrosa hay alguna de esa evidencia hay intentos recientes repetidos reiterados por cambiar esa clasificación recuerdo hace un año y medio por ejemplo una carta bastante vehemente de la sociedad americana de pediatría pidiéndole o pidiéndoles a las autoridades mundiales que cambien esa clasificación con respecto a la marihuana esto es los usos medicinales del cannabis en este caso los pediatras decían para formas refractarias de epilepsia deberían llevarnos a una clasificación distinta nada se dice hay esfuerzos más recientes un debate que se está abriendo en el mundo poco a poco sobre la clasificación de la psilocibina y el LSD que también tiene algunas propiedades medicinales por ejemplo para los eventos de estrés postraumático y la ansiedad existencial de pacientes oncológicos terminales y también hay partes de la sociedad civil grupos de psiquiatras todavía mayoritarios pidiendo una reclasificación de esas sustancias con respecto al cannabis medicinal hay un debate interesante muy reciente mostrando que aquellos estados que legalizaron primero el cannabis medicinal tenían una alternativa del manejo de dolor crónico y la crisis de los opiáceos o de los opioides fue menos grave en esos estados o sea diciendo tenemos que tener más apertura esta evidencia pero la reclasificación no se ha dado todavía y tenemos la siguiente paradoja y es en los Estados Unidos hay estados que ya legalizaron la marihuana recreativa la clasificación sigue existiendo o sea federalmente todavía Estados Unidos está afectado por esto en sus políticas federales y por ejemplo una empresa de cannabis medicinal en Colombia no puede tener una cuenta bancaria porque los bancos dicen en la forma como yo me relaciono para los temas de lavado y activos con el estado federal de los Estados Unidos yo tengo que seguir obedeciendo esto una serie de contradicciones que hacen que la evidencia tenga poco que ver con el debate ¿por qué? es la pregunta uno podría asumir una posición cínica porque hay un montón de intereses pero en el fondo es tal vez porque estos asuntos involucran valores muy complejos y tenemos desacuerdos sociales muy de fondo pero también ha habido una imposición de una posición que uno podría decir de los Estados Unidos que estuvo motivada al menos en sus inicios con un moralismo extraño y después durante los años 70 incluso contaminada de racismo hay testimonios repetidos de que la motivación del presidente Richard Nixon en el año 1971 en la guerra contra las drogas incluido el cannabis y las sustancias psicodélicas fue una forma de estigmatizar ciertos grupos de la población que eran sus opositores políticos y algo de esa inercia persiste hoy en día la prohibición si uno mira la evidencia yo el caso de Portugal es paradigmático dice la prohibición no lleva a una disminución del consumo problemático de sustancias psicoactivas cuando uno hace una comparación en Colombia por ejemplo del tabaco que es una sustancia legal bien regulada ha disminuido la incidencia las sustancias psicoactivas no reguladas sino prohibidas aunque existe una despenalización han aumentado las prevalencias de último año se han multiplicado por tres ahí está regla de oro que yo traje o regla de acero se llama de la prohibición como la prohibición lleva con el tiempo que los consumidores migren hacia sustancias más dañinas todos los reportes y yo he leído décadas cientos de estudios en las últimas décadas dicen lo mismo una regulación eficaz que plantee respuestas a las preguntas de quién y cómo quién puede consumir y cómo puede consumir eso no es lo mismo para el cannabis que para la erovina la erovina por supuesto quién uno quiere que sean menores de edad cómo en muchos casos va a necesitar por ejemplo una prescripción médica pero va a tener una regulación que de manera explícita responde esas preguntas eso es mejor que la prohibición que simplemente deja que los mercados ilegales sean los que hagan la prohibición y no sea de una respuesta a estas preguntas toda la evidencia dice la prohibición no cumple ese objetivo pero ahí seguimos en lo mismo los programas de reducción del daño todos son costo efectivos hay evidencia creciente que estas son las mejores políticas pero cuando se han tratado de implementar generan una gran reacción de muchos grupos sociales porque se perciben como una forma de tener cierta tolerancia con el consumo de sustancias incluso los Estados Unidos cuando se da una reunión global sobre estos temas no deja que la palabra reducción del daño haga parte de los documentos consensuados hay un rechazo a la reducción del daño a pesar de la evidencia repetida acumulada una y otra vez que es la mejor forma de proteger a las personas y a la sociedad de los usos problemáticos de sustancias ilícitas en muchos casos la reducción del daño es la mejor política que puede hacerse entonces mire que estamos diciendo ni la clasificación ni la evidencia que nos muestra que la regulación y no la prohibición esto es la respuesta a la pregunta de cómo y quién en lugar del fomento de los mercados ilegales la reducción del daño y en este caso la prevención la prevención es difícil en este caso los mejores programas logran reducir la prevalencia 10-15% muchos de ellos son costo efectivos pero no parece existir una conexión entre los mejores programas que generalmente son programas que sean en ámbitos escolares y que buscan no solamente reducir el consumo de sustancias ilícitas sino otras patologías sociales sustancias ilícitas pandillaje embarazo adolescente programas más globales son los que mejor funcionan no se adoptan de esta manera y Colombia por ejemplo hace muchas cosas muchas las hace la policía ha gastado cientos de millones de pesos a la basura porque la evidencia no contamina la política pública en los ámbitos preventivos tampoco la lista es larga y a veces es canzona que en el fondo se reduce a lo que quiero mostrarles aquí la guerra contra las drogas no funciona y la posición más razonable sería decir un mundo libre de drogas es imposible lo que tenemos que hacer es reducir el daño hacer políticas preventivas razonables con un grado correcto de escepticismo como decíamos la clase pasada hacer una reclasificación de estas sustancias comunicar adecuadamente el riesgo de las diferentes sustancias y empezar a regularlas de manera razonable como lo hace Portugal en este momento por qué no pasa eso así supongamos que entre todos nos inventamos un partido político vamos a ganar las elecciones de Bogotá y ponemos aquí al más elocuente de todos nosotros el más carismático y le damos un libreto para que nos diga vamos a basar la política antidrogas en la evidencia mañana habla de reducción del daño va a ganar las elecciones o no esto nos dice que hay algo aquí en los modos de pensamiento que es lo que tiene que empezar a cambiar hay todavía un rechazo todavía un miedo son muchos años de este tipo de políticas y eso nos muestra también que como académicos lo que tenemos que hacer no solamente es discutir esta evidencia una y otra vez yo he estado por ahí en unas 30 40 reuniones en los últimos 5 años donde todos nos repetimos lo mismo los convencidos en la tarea ardua de convencer a los que ya están convencidos hace mucho tiempo y el debate queda entonces encapsulado esto tiene que ser un debate que tiene que llevarse al resto de la sociedad tengo un solo pequeño pedacito de orgullo y es el siguiente con el debate sobre el cannabis medicinal yo creo que las percepciones de la sociedad han comenzado a cambiar incluso alguien podría decir si aquí hay un psiquiatra que me regañe un psiquiatra podía levantar la mano y decir cuidado que las percepciones sobre el cannabis se han ido hacia el otro extremo y hoy en día existe en muchos jóvenes la idea de que el cannabis es inocuo cuando no lo es y está comenzando a emerger por ejemplo evidencia que muestra que el uso de cannabis antes de los 21 años sistemático tiene que ver con temas complejos de psicosis por ejemplo ya después cuando después de los 21 ya más tranquilidad antes la evidencia parece ser complicada por lo menos la que yo conozco no soy médico que nos muestra que se movieron las percepciones hacia el otro lado pero también este es un tema donde ahí está la evidencia una y otra vez lo que traté de hacerles fue un resumen apretado de esa evidencia pero las políticas públicas parecen ir para el otro lado en Colombia en este momento de nuestro país donde parecen existir algunos de estos elementos una involución volvemos a querer implantar una agenda que uno podría decir es todavía prohibicionista es una estigmatización es una idea compleja yo vi ahora me demoré un poquito en llegar porque estaba en un seminario de un centro sobre estudios de seguridad y droga en la Universidad de los Andes y había Pablo Zuleta que es un psiquiatra que ha trabajado estos temas por mucho tiempo y de manera tímida yo creo que con un poco de miedo trato de decir las sustancias psicoactivas en todo caso han acompañado a la humanidad y la embriaguez nos desinhibe y tiene algunos aspectos positivos ya todo el mundo comenzó a asustarse incluso alguien podría decir el tabaco ha permitido que mucha gente se concentre que es herida de la literatura sin el cigarrillo no veo muchos escritores fumando entonces hay ese otro tema también de llevar esta conversación a ámbitos que desde la salud pública son difíciles pero que en el fondo es como nos hemos relacionado como humanidad con las sustancias psicoactivas no es que queramos promover el uso de sustancias psicoactivas pero tenemos que de pronto aceptar este hecho inevitable de que un mundo libre de drogas es imposible que como sociedad lo que tenemos que hacer es reducir el daño y tener políticas sensatas pero para eso no simplemente es acumulando más evidencia sobre lo obvio sino involucrándonos en un debate en todos los ámbitos sociales un debate que vuelvo y repito tiene que tener esta otra posición de que uno tiene que respetar también éticamente a quien piensa distinto a quien tiene miedos a quien dice yo no estoy de acuerdo tendría toda la razón con que a mis niños a la salida del colegio le estén ofreciendo marihuana no tiene que entender ese tipo de preocupaciones también gran resumen de este segundo cuento evidencia y toma de decisiones es que en el ámbito de las sustancias ilícitas las políticas públicas en general parecen haber consultado poco la evidencia lo que nos plantea como investigadores y como observadores de estos fenómenos una pregunta más difícil sobre la economía política el papel de los valores sociales el papel de las percepciones y en el fondo en lugar de decir bueno son políticos retrógrados entender que en el fondo los políticos reflejan muchos de esos valores íntimos de la sociedad en asuntos que son complejos pero tenemos que seguir repitiendo la evidencia y tenemos que seguir buscando ámbitos de razonabilidad y eso se trata en parte esta clase ahí está la evidencia en la administración pasada en Bogotá se trató de hacer con los CAMAT una política razonable no tuvo mucho éxito en algunas ciudades de Colombia con el apoyo de Open Society y otras ONG mundiales se tratan de hacer algunos programas razonables de reducción del daño por ejemplo de intercambio de metadona por erobina que le sirven a mucha gente con el tema del cannabis medicinal se han abierto también algunos espacios de razonabilidad alguien podría decir se nos ha ido la mano y ahí buscando como la evidencia contamine los modos de pensamiento y tengamos un diálogo más razonable que toca ir llevando estas cuestiones miren que hay un hilo conductor o un elemento similar entre los dos debates que hemos tenido estos son debates que trascienden un poco la evidencia más estrecha son debates que tienen que involucrar otros factores vamos al BPH este es otro tema muy complejo de la evidencia difícil yo tuve razón por primera vez de que algo estaba ocurriendo con la vacuna contra el virus del papiloma humano Carolina Vierner del Instituto Nacional de Cancerología que estuvo en esta clase un día me dijo y yo creo que tiene razón no debe ser la vacuna contra el BPH porque el virus del papiloma humano es un virus bastante prevalente más bien la vacuna contra el cáncer de cuello uterino esa es la prevención que quiere hacerse mueren 3.000 mujeres en Colombia creo que esa era la última estadística al año de una enfermedad prevenible Colombia con el liderazgo de Beatriz Londoño en buena medida mi antecesor del ministerio se había convertido en un líder global en esta vacuna la adoptó primero en Bogotá después en el país la cobertura de primera dosis en buena parte del país estuvo por encima del 90% las coberturas de segunda dosis había que ponerse dos o tres dosis la evidencia hablaba primero de tres después se bajó a dos esa cobertura de segunda dosis en Colombia estaba superior al 60-70 incluso 80% en algunos departamentos la más alta del mundo por encima de Suiza y Canadá quien habían sido con Colombia los países que habían sido líderes globales en este tema yo planteé en algunos de estos debates un hecho interesante que esta era una política pública que pensaba en la próxima generación y lo hacía en el siguiente hecho demográfico la mediana de las niñas vacunadas era 15 años la mediana de las mujeres que se enfermaban de cáncer de cuello tenino era 40 años o sea estábamos pensando en una política que iba a tener su impacto mayor ¿cuántos años después? 25 años a una generación más adelante no hay muchas políticas públicas como esas que piensan en tener un impacto una generación adelante o sea tenía también un elemento interesante había otro aspecto tal vez adjetivo pero que también le daba a esta política pública un brillo adicional en Colombia y es que la científica epidemióloga que había mostrado que el virus del papiloma humano era una condición necesaria para el desarrollo del cáncer de cuello uterino no suficiente pero necesaria la científica colombiana nacaleña nubia nubia muñoz quien había hecho esos primeros estudios epidemiológicos y que estuvo a punto de ganarse el premio nobel de medicina por una cuestión casi de escogencia que solo se lo podían dar a tres personas y quisieron juntar el del virus del papiloma humano con algo de bbh entonces ya había tres y ella fue excluida a último momento podríamos decir casi era una historia bonita ahí me había tocado los primeros meses como ministro de salud no estaba muy familiarizado con el tema era una política pública que venía en marcha nos llegó noticia por allá en el mes de junio del año 2014 de que había un problema en el Carmen de Bolívar con esta vacuna el viceministro de salud fue a atender la situación y llegó bastante alterado diciéndome esta situación está muy compleja entonces yo dije bueno yo voy la semana entrante les voy a contar un tema complejo de la adecuada comunicación del riesgo como funcionarios públicos yo iba a ir a Carmen de Bolívar el miércoles de una semana y un sábado por la tarde estaba yo en mi casa como ministro de salud y recibo una llamada del palacio presidencial le iba a hablar el señor presidente contesté yo el teléfono y el presidente me dijo qué está pasando en la Carmen de Bolívar con la vacuna yo traté de explicarle no me entendió mucho y le dije yo le mando un memito yo le mando un memo tratando de explicarle en una página un resumen de lo que está ocurriendo ese día por la noche ese sábado me llamaron de palacio no hablé con el presidente y me dijeron mañana es la caminata de solidaridad por Colombia en el parque nacional aquí en Bogotá el presidente el presidente va a dar un discurso y va a hacer una mención a lo que está ocurriendo en el municipio del Carmen de Bolívar con la vacuna vaya y lo acompaña yo salí muy temprano al parque nacional y llegué a ocho y media me alcancé como a sentar allí y vi que en ese momento el presidente ya iba hacia el podio y yo no pude tener una conversación con él me senté al lado de quien era el jefe de prensa del palacio y le pregunté de manera informal ingenua casi que va a decir el presidente él me dice va a leer su memo y yo le dije va a leer el memo el memo estaba escrito en un lenguaje pues no descarnado tan muy respetuoso pero complejo para que lo leyera ya lo leyó pandemonios yo me quedé ahí conversando y cuando me monté en el carro ya estaban hablando de que la carretera troncal cerca al municipio de Carmen de Bolívar estaba bloqueada había una defensa de la vacuna de la seguridad y la eficacia había una mención a histeria colectiva en ese memo entre comillas ¿no? compleja desde ese momento las relaciones fueron muy difíciles y hubo una especie de desencuentro a la hora de comunicar el riesgo como ministerio de salud tal vez nos enfocamos en la defensa de la vacuna y nos olvidamos que había una comunidad que tenía una preocupación genuina y que estaba sufriendo no fue fácil ese tema yo fui allá llegué llegué con el gobernador de Bolívar y llegamos a un estadio de fútbol del municipio de Carmen de Bolívar aterrizamos ahí en un helicóptero y el gobernador teníamos una reunión en la una iglesia no era la catedral era una iglesia del pueblo el gobernador me dijo déjeme yo conozco esta comunidad que es si estoy aquí tranquilito yo hablo con ellos lo llamo y sale para allá yo me quedé ahí tranquilito y a los 25 minutos regresa el gobernador y nos vamos de aquí estaba en esta caliente nos vamos de aquí y dijo el helicóptero despega si nosotros lo van a quemar nosotros nos metimos al camerino de visitantes del estadio de fútbol donde estábamos ahí nos encerramos que también nos dimos cuenta que habíamos generado un problema muy complejo no había una gran inquietud donde esto se había convertido en un circo mediático conversamos ese día 10 horas con la comunidad firmamos un acta de compromiso las cosas comenzaron a cambiar un poco después se le han hecho seguimientos a esos compromisos pero fue muy difícil desde el comienzo explicar las cosas yo volví varias veces y la última vez traté de hacer la siguiente exposición que voy a resumir tal vez en estas dos gráficas era una especie de presentación en un coliseo con un auditorio mucho más grande el que aquí y donde yo traté de hacer con un micrófono en una gritería grande con un senador desde arriba instigando la población en contra del gobierno y yo en ese momento hice una exposición sobre el método científico que era más o menos la siguiente ellos presentaban parte de la evidencia donde decía la vacuna puede tener efectos adversos y había una probabilidad que unos decían que era de uno en diez mil o uno en cien mil o algo así y yo traté de decir lo siguiente hay efectos adversos probados ahí están no sabemos qué tan grandes son pero imaginémonos todos la probabilidad de que esos efectos adversos en particular estén concentrados no solamente en un municipio de Colombia sino solamente en esos barrios que son los barrios rosados que aparecen allá y en los pocos colegios que son los que aparecían aquí eso no parece ser consistente con la evidencia de los efectos adversos que debían estar distribuidos más o menos aleatoriamente en la geografía aparece uno aquí en Bogotá aparece otro allá porque todos concentrados en un municipio y dentro de ese municipio en unos colegios o en los barrios primer punto segundo punto estaba esta gráfica que mostraba alguna de la evidencia miren que esto parecía más como una epidemia o sea los efectos adversos si van se van acumulando en el tiempo no tienen este tipo de evidencia entonces yo explicaba esto de una sola una y otra vez fracasé por supuesto no porque esté despreciando la comunidad sino que no era el tipo de conversación que se quería tener en ese momento y había una especie de desencuentro también en la forma como se presenta la evidencia estas dos gráficas son tomadas de un estudio de casos y controles que hizo el Instituto Nacional de Salud bastante grande que yo creo que nos demuestra a todos de manera bastante clara de donde venía este problema el problema venía de la vacuna pero no de un efecto adverso venía de un miedo sobre la vacuna que se instaló primeramente en una institución educativa creo que el nombre si van los recuerdos es Espíritu Santo de una falta de explicación de quienes vacunaron a las niñas sobre lo que podría pasar y los posibles efectos adversos ese miedo compartido sobre lo que hacía la vacuna chismes que van y vienen un poco extraños algunos comenzaron con algunos desmayos y se dio este tema que no es único de Colombia existe una literatura médica incipiente no creciente sobre reacciones psicogénicas masivas a la vacunación en ámbitos escolares contra el cáncer de cuello uterino esto es un ejemplo de Australia por ejemplo que me encontré ayer haciendo una búsqueda no exhaustiva tratamos de explicar esto una y otra vez y en el fondo siempre había este desencuentro y yo quiero que se pongan en mis zapatos con el tema de la evidencia como le dicen a una comunidad que está sufriendo que esto es una reacción psicogénica porque había un estigma asociado en esta conversación claramente había un estigma y cómo hacerlo sin estigmatizarlo entonces teníamos muchas veces que sacar el tema de la vacuna entonces yo decía olvidémonos del efecto de la vacuna vamos a enfocarnos en atender la población todo este tema se complicó más adelante porque hubo algunos esfuerzos de políticos lo voy a decir de abogados por decir aquí hay una oportunidad económica o pecuniaria esto le prometieron a algunas familias que iba a haber una demanda al Estado muy grande de 50 a 100 millones de pesos para cada familia y se complicó el asunto porque además dijeron mientras más veces vayan al hospital y esto más esté documentado más probabilidad tienen de que ustedes van a tener una retribución económica en esa gran demanda y esto se salió de las manos es un caso típico que yo creo que tenemos que escribir Nubia Muñoz nos ha dicho que esto hay que documentarlo los errores en la comunicación del riesgo la defensa de la evidencia sobre la seguridad de la vacuna la defensa todavía compleja sobre la efectividad de la vacuna que parece estar ahí en algunos estudios nuevos pero el olvido de la comunidad de tener un diálogo después el ministerio tomó cartas en el asunto y yo creo que se ha hecho un buen trabajo la EPS Mutual Ser yo creo que ha hecho un trabajo excelente atendiendo a la población yo creo que este es un tema que ya salió allí pero políticamente sigue instalado como evento de salud pública yo creo que hoy en día no es muy importante pero como tema político sigue siendo un tema grande además porque fue una forma como esta comunidad también encontró de llamar la atención sobre sus carencias sobre sus falencias sobre su sufrimiento que era histórico también con el tema del conflicto tenemos que entender había muchas complicaciones demasiadas tal vez recientemente este tema se ha complicado aún más porque han surgido dudas sobre algunas evaluaciones que se han hecho sobre la seguridad y eficacia de la vacuna y el informe Cochrane que fue publicado por allá el año pasado causó un revuelo global también porque se ha dicho hubo conflictos de interés en quienes lo hicieron y una parte de la evidencia se dejó de lado eso es complejo porque imagínense yo creo que esta historia no ha llegado allá pero si esta historia llega a decir lo que van a decir es miren nosotros teníamos la razón en el fondo esa evidencia sobre la vacuna fue una evidencia que estuvo de alguna manera contaminada por un conflicto de interés y hay nexos con la industria farmacéutica y demás algo de eso puede haber pero aquí hay una gran necesidad de separar una cosa de la otra podemos tener algunas dudas sobre conflictos de interés en esa evidencia pero si uno repasa la evidencia de manera sistemática yo creo que la evidencia parece ser positiva sobre los efectos de la vacuna muy positiva y parece ser también bastante clara en el sentido que la vacuna es relativamente segura pero hay dudas sobre conflictos de interés también que refuerza esa crisis de confianza de la que hablábamos la clase pasada yo leí una frase interesante sobre este tipo Ben Goldman que es un crítico acérrimo en la industria farmacéutica pero él en algún momento levantaba la mano y decir no podemos llevar la crítica a la industria farmacéutica extrapolarla y que esto sirva de alimento a los movimientos antivacunas y que caigamos entonces en el nihilismo con respecto a la evidencia que hablábamos en la clase pasada que podía hacer mucho daño desde una perspectiva de salud pública entonces otro mensaje importante de este tema de la vacuna contra el BPH es cómo hacemos para plantear nuestras dudas sin que esto alimente la crisis de confianza y termine por haciendo mucho daño en el nihilismo entonces acabemos con las vacunas también que es uno de los grandes logros de la salud pública en el último siglo quedaron muchas lecciones de este tema quiero resumirlas en tres lecciones la primera cómo comunicar adecuadamente el riesgo a la población la segunda la necesidad que tenemos todos los funcionarios de empatía y uno tiene que ser capaz de hablar en lenguaje de la evidencia pero no olvidar las necesidades de la comunidad y la tercera que las dudas sobre la evidencia no pueden convertirse o no pueden alimentar la crisis de confianza y no pueden llevar al rechazo de las vacunas como alternativas muy importantes de salud pública años después las coberturas de vacunación de Colombia que eran de las mejores del mundo todavía no se han recuperado y este fin de semana casualmente el periódico El Heraldo de Barranquilla publica una nota diciendo que en la costa caribe las coberturas están todavía por debajo del 20% en muchos municipios los impactos de salud pública años más adelante una generación hacia adelante nos mostrarán que esta fue una historia trágica muy difícil para cualquier persona el papel de los medios de comunicación también fue complejo yo me acuerdo yo iba en el carro y hubo un periodista creo que era presentador de un noticiero RCN que había tenido una obsesión grande con este tema diciendo pase lo que pase sobre la vacuna diga lo que diga la evidencia ya podemos decir que el gobierno fracasó yo dije bueno aquí hay razón pero ya podemos decir también que los medios de comunicación fracasaron porque volver esto en un espectáculo cuando yo en una de esas visitas yo estaba reunido con la comunidad hablando en las gradas del mismo estadio estábamos teniendo esta discusión y los periodistas comenzaron a gritarme ministro venga que los noticieros son a las dos y media tiene que darnos una declaración ya y yo en algún momento los traté muy mal les dije respeten mi función primordial no es alimentar el espectáculo que ustedes quieren montar váyanse con sus carpas decir por otra parte que yo voy a seguir hablando con la comunidad en la civilización del espectáculo también es difícil tener una conversación pausada sobre estos temas y eso fue otra de las lecciones que surgieron de este caso del BPH con los escrúpulos pedagógicos que hemos hablado quise hablarles de tres casos los tres complejos que nos muestran que la toma de decisiones y la evidencia en el sector público siempre va a ser imperfecta siempre va a ser difícil el glifosato necesitamos más argumentos que la simple evidencia de la agencia internacional sobre investigación sobre cáncer en la política antidroga necesitamos involucrarnos en un debate más amplio en la sociedad para que la evidencia tenga que ver con los modos de pensamiento y con la toma de decisiones y aquí la evidencia que nos muestra la seguridad y la eficacia necesita también un diálogo más complejo y más empático con la comunidad para que la evidencia se complemente con esa otra función de los funcionarios que es la generación de confianza en muchos ámbitos de la sociedad y quedaron las historias complejas que algunos enseñan sobre la complejidad del mundo muchas gracias a todos gracias gracias